Y si te digo que llevamos toda la vida engañados como tontos, ¿cómo te quedas? ¡Hola gentucillas! Soy Xamorquito y sí, me he afeitado, ya sé que lo ibas a comentar en los comentarios y seguramente aunque te lo diga, lo vas a seguir comentando, me he afeitado, me he cortado el pelo, estoy ahora mismo que aprendo 19 otra vez Y hoy os traigo una cosilla bastante diferente, pero es que me apetecía, porque lo veía un vídeo sencillo de hacer así puedo grabar y quitarme el mono, que llevo un montón de tiempo sin grabar porque es que estoy hasta arriba de cosas del máster y no tengo tiempo de nada nada más que de Pokémon solo de una Z en cuanto a YouTube y tenía mono y este vídeo, pues, me ha parecido sencillo de hacer, muy interesante también y así puedo hablar con vosotros y veros y se viraliza, puta madre Pues no voy yo navegando por internet y me encuentro que Pikachu no es un ratón, sino que es una ardilla ¡Flipa! De hecho creo que hay hasta entradas de Apokedex que te dicen que Pikachu es el Pokémon ratón Pues no, ahora han confirmado los creadores de Pikachu de Pokémon que está basado en una ardilla En una reciente entrevista con Atsuko Nishida, un artista gráfico que ayudó en el diseño original de Pokémon incluyendo al diseño de Pikachu Pues no se ha aclarado que no está basado en un mouse, en un ratón de estos sino que está basado en una ardilla Pero es que espérate que eso no es todo Es que en un principio Pikachu iba a tener dos evoluciones Iba a evolucionar a Raichu y iba a tener una segunda evolución que sería Gorochu Que no sé el nombre de por qué puede venir, dejad en los comentarios vuestras teorías de qué puede venir el nombre La evolución final de Pikachu, Gorochu, tendría cuernos y colmillos Además dice que visibles, es decir que serían colmillacos en plan grandes y unos cuernos en plan demoníacos O sea, sería una especie de tipo eléctrico fuego o algo así, en plan así rollo sadánico De hecho estoy leyendo aquí y tiene razón, creo que es el único Pokémon de primera generación que tendría tres etapas evolutivas Por lo tanto, incluso antes de plantearse el triángulo de planta agua-fuego Puede que incluso estuviera pensado que estuviera dentro de los iniciales a elegir Pikachu Y que tuviera tres evoluciones, igual que Squirtle, Bulbas o Richard Mande Teniendo en cuenta que la mascota oficial en un principio tendría que haber sido Clefairy No es tan raro de pensar que hubieran cambiado toda la sistemática esta de tal Imaginaros que hubiera sido Clefairy y Pikachu dos de los iniciales para elegir ¿Cuál podría haber sido el tercero? Y claro, evidentemente, Internet ha hecho su trabajo Y ha conseguido que muchos artistas hagan lo que sería para ellos Como habría sido Gorochu, como habría sido esa tercera evolución de Pikachu Así que vamos a verlas Alex Holdway ha utilizado esta imagen de Gorochu Que está basada totalmente en el diseño de primera generación La ha diseñado y está chulísima La verdad es que mola un montón ese Pikachu Ya te digo yo, ese Gorochu Ya te digo yo que tiene pinta de eléctrico fuego o algo así Con esos cuernos y esos colmillitos De hecho, tengo otra pregunta En caso de que hubiera seguido adelante ¿Qué habría pasado con Pichu? ¿No habría existido nunca? ¿O hubiera sido un Pokémon que tiene cuatro etapas evolutivas? Dejad en los comentarios lo que pensáis Yo no tengo ni idea Yo creo que si hubiera salido adelante Pichu no habría nacido O sea que ya veis que todo pasa por algo Si una puerta se cierra es porque una ventana se abre Esto es ley de vida Madre mía, como os enseño cositas, eh EmdiOficial nos enseña otro artwork que ha diseñado Que está basado también en Boga en el otro Pero como más actualizado Más estilizado, por así decirlo Más novedoso No con el estilo de primera generación No penséis que va a tardar mucho Alguien de algún fangame o algún hack rom En implementar un sprite de este Pokémon Para que sea jugable Y que se evolucione el Raichu A este Pokémon Porque puede molar muchísimo Y yo te digo que me explotó la cabeza Cuando he leído lo de que Pichu está basado en una ardilla Pero vamos a analizar un poquito esto De hecho estoy leyendo aquí la causa Por la cual se confundió a Pichu Y se consideró ratón Durante todos estos años En lugar de ardilla Y lo pone aquí La confusión sobre el origen animal de Pichu Se produjo cuando el presidente de Game Freak Satoshi Tajiri Es decir, el mismísimo Satoshi Tajiri Catalogó erróneamente A Pichu como un ratón Yo creo que realmente en lo mejor En lugar de ratón O sea, en lugar de ardilla Pusieron roedor O a lo mejor incluso pusieron el nombre científico del roedor Y Satoshi Tajiri pues dijo Pues para poner roedor Pongo ratón que es lo mismo Y realmente no es lo mismo Pero a lo mejor se confundió Estuvo ahí la cosa Porque de hecho Si te vas a Wikidex Y ves la etimología Es decir, el origen del nombre de Pikachu Esta pica Viene de El nombre de un lagomorfo Que un lagomorfo Vamos a ver lo que es Un lagomorfo es un roedor Que de hecho Te pone aquí un conejo europeo blanco Que pertenece a la familia de los lagomorfos De los roedores Pero es que resulta que las ardillas Y los ratones También pertenecen a la familia de los roedores Por lo tanto He ahí la confusión yo creo De todas formas Aunque pertenezca a la misma familia Y lo que es el plot Y no sea tan bestia Cuando yo he leído Que estaba basado en una ardilla Claro Totalmente basa Lo que es la ardilla tradicional La foto de una ardilla ahí Con la cola peludita Y pues Pues te choca Te choca muchísimo Y luego encima que salga Que Pikachu iba a tener Una tercera evolución Que sería Gorochu Con esos cuernos Y esas cosas No sé A mi me ha quedado flipado En fin nada más Gentucillas Simplemente quería traeros Este pequeño vídeo Para hablar un poquito con vosotros Para de tú a tú Vernos Y vernos las caras Y contaros esta información Que de verdad Cuando salió lo de Pikachu En forma de ardilla Tampoco le eché Demasiada importancia O sea si Me hizo Cabeza explotada Pero tampoco pensé En hacer un vídeo Porque solamente para eso No iba a hacer un vídeo Pero teniendo en cuenta Que teníamos uno de grabar Y que encima salió Lo de Gorochu Digo pues macho Blanco y en botella Y si estás viendo este vídeo Y no estás suscrito a mi canal Porque ha llegado Porque por casualidades de la vida Este vídeo se ha viralizado Porque todo el tema de Evoluciones raras de Pikachu Siempre se viraliza macho Aunque con la suerte que tengo Yo solo espero que a vosotros Os haya molado Que yo me lo paso muy bien Y tenía ganas de grabar Y hablar con vosotros Así que os leo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Os vamos a leer una Z Lo estáis apoyando a muerte Así que muchísimas gracias Y un saludazo Gentucilla Os quiero Adiós Chau Chau